Estamos pensando en tres escuelas. La escuela colombiana, la escuela brasilera y la escuela argentina, pero más ligada a lo que están trabajando, por ejemplo, en España. Nos gusta mucho el trabajo de Cholo Simeone. Es un técnico ganador, un extraordinario técnico, entonces es una posibilidad. ¿Lo buscará? Tocaremos su puerta, que probablemente económicamente no lleguemos, pero vamos a ver la forma, porque imagínese tener acá el Cholo. Sería extraordinario, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, tocaremos la puerta de la escuela brasileña y la escuela colombiana. ¿De Brasil, por ejemplo, quién? Se hablaba de Luxemburgo. ¿Le gusta Luxemburgo? Es una posibilidad. ¿Y por Colombia hablemos de Pinto también? Es una posibilidad. Es una posibilidad, pero tenemos que conversar, porque primero tenemos que armonizar ideas, armonizar conceptos, y luego de armonizar ambos, veremos si está económicamente dentro de las posibilidades. ¿Hay dinero o no hay dinero en la Federación? Hay dinero. Es más, vamos a ver cómo están las arcas, qué se ha negociado en estos últimos meses, y de ser necesario hacer algunos cambios, lo haremos. ¿Es un tema de dirigentes, es un tema de técnicos, o también es un tema de jugadores? Porque se habla mucho en los últimos partidos, en las últimas participaciones de Perú, la falta de compromiso del jugador. ¿Usted cree que es eso también? No, quiero decirle lo siguiente, que hasta el día de hoy, el problema del fútbol peruano, somos los técnicos, perdón, somos los dirigentes. Los dirigentes, nosotros somos los que hemos formado a los jugadores, nosotros somos los que hemos contratado a los técnicos. Los jugadores son un producto de lo que nosotros hemos hecho. Entonces tenemos que cambiar esta situación. Es cierto, ahora ya tenemos jugadores, a ellos tenemos que hablar en la mente y en la conciencia, pero quiero decirles que el destino del fútbol está en sus dirigentes. Y la indisciplina de los jugadores, porque siempre se habló de ello, y no se fue drástico con los castigos. Por eso es importante la selección de un técnico, que sea un técnico disciplinado, y que también imparta disciplina. Es muy importante. Trabajo y disciplina, sinónimo de éxito. Correcto. Y ahora, ¿qué espera de su trabajo? ¿Qué espera? Usted hablaba, y se lo decimos directamente, señor Ames, de que su meta inmediata es luchar un cupo a Rusia 2018. Tenemos que hacer. Tenemos que trabajar duro y parejo. Selección permanente. Buen técnico. Trabajar en la mente de los jugadores. Le quiero contar una anécdota rapidísima. Nosotros en el año 2002 visitamos Costa Rica a raíz que nos enteramos que había clasificados, que todos sabíamos que había clasificado al mundial su selección absoluta y su selección sub-20. Y nos dimos con una gran sorpresa que habían firmado un convenio con una escuela de negocios, en ese momento la mejor escuela de negocios en Latinoamérica, INCAE. Y la simbiosis de la escuela de negocios con el fútbol dio el objetivo. Por tanto, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros no podemos estar cerrados al conocimiento, a la tecnología, a todo lo que es el siglo XXI. En estos momentos la federación está en el siglo XXI. Habla de selección permanente. ¿Eso qué significa? Selección permanente. Por lo menos dos o tres días a la semana tienen que trabajar. Porque eso de que los microciclos, que cada cuatro meses viene un señor a la semana y cobra todos los meses, no funciona. Selección permanente. Hablaremos con los clubes, ver la forma de cómo incentivarlos, porque van a decir, pero me estás quitando a mis jugadores. Entonces, veremos la forma. Pero tenemos que clasificar a un mundial y para eso tenemos que trabajar. Y la única forma de trabajar es trabajar. Y si vamos a trabajar una semana cada cuatro meses, ¿qué vamos a hacer? No funciona, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a lograr la clasificación a Rusia 2018? Le estoy diciendo, trabajando. Trabajando, trabajando con disciplina y con buen técnico. No hay más. Y con la gente que tenemos acá. Nos olvidemos de los cuatro fantásticos. O sea, en realidad, este fantástico no tiene nada. Yo veo que hay muy buenos jugadores, especialmente Farfán es un extraordinario jugador. Pero más allá de eso, no podemos pensar solamente que ellos van a hacer la diferencia. Tenemos que trabajar con el material que tenemos acá. Tenemos que repotenciarlo. Son muy buenos jugadores. Hay que cambiarle la mente. Hay que cambiar el chip. Y hay que decirle al señor, sí se puede, pero tienen que trabajar. ¿Se habla de manera superlativa de estos cuatro jugadores, cree usted? Por supuesto. No necesariamente son los que deben ser. Porque un jugador que demuestra lo que es en su club, también lo demuestra en la selección. Pero es cierto, la diferencia es abismal entre el campeonato europeo y el campeonato nuestro. Eso es por eso importante mejorar nuestro campeonato. Pero más allá de eso, tenemos que trabajar con el material que tenemos. Y con el material que tenemos que hacer la diferencia. Pongo un ejemplo clarísimo. El Atlético de Madrid, en estos momentos ha luchado un campeonato, ha sido campeón el año pasado, del torneo en España. ¿Y quién hizo la diferencia? Un técnico. Y con jugadores que cuestan cuatro o cinco veces menos de lo que cuesta un jugador común y corriente. Y le ganó al Madrid, le ganó al Barcelona. Entonces, ¿cuál es el secreto del éxito? Trabajo, disciplina y buena proyección en este caso.